Muy buenas chavales, bienvenidos al Medieval 2 Total War En el style steel Estamos con España aquí Y tengo que comentaros una cosilla Que bueno, hubo Un pequeño error Un pequeño gran error por mi parte Al grabar, le di No le di a grabar el micro Desde cuando grabé Este Vídeo editado Del Rome, del Roma Surrectum De Gladiator Y bueno, no había grabado el micro Había deseleccionado La opción de grabar micro Y bueno, quedó así y se me olvidó Volverla a poner y entonces Pues simplemente los cuatro Capítulos que veáis Style steel, este y otros tres más Van a ser comentados Como estoy haciendo ahora mismo, vale Les pido disculpas Lo siento, la verdad Y nada, a ver si estoy más atento Que es una putada también Bueno, a ver ¿Qué contaros? Nada, empezamos el capítulo Hace mucho que no grabo Style steel No sé si os habéis fijado un poco Pero le he bajado El brillo ¿Sí? El brillo le he bajado Un pelín En los siguientes capítulos Está un poco más bajado Y esto lo he hecho porque No sé En la edad media Había como Ver el mapa demasiado brillante Demasiado No sé Iluminado Parecía como No sé La edad media tiene que ser Más oscura Más tenebrosa Más siniestra Más sucia Y entonces pues nada He decidido bajarle el brillo En este ya se lo bajé un poco En los próximos ya se lo bajé un pelín más Bueno, en el próximo se lo bajé un pelín más Y ya lo dejé así Y la verdad es que se ve bastante mejor Me gusta más, la verdad No sé Ponerme en los comentarios A ver qué tal Lo veis A mí me gusta Y bueno Espero que Que Por lo general Os guste A la mayoría Bueno Ahí veis que Hay un ejército De los moros Que ha ido a Toledo Yo quiero mandar un general Para allá Para Toledo Porque no tengo ninguno Y esto está muy Muy peligroso ¿No? También estaba En Murcia Mirando a mi ejército Y viendo el ejército De los rebeldes Que bueno Tiene que ser eliminado Ahí ¿No? Molesta Molesta mucho Nota sedia ciudades Pero Molesta Y mucho Y además Hace Daño A la A la población En plan De que Se enfadan No les gusta Te baja Bastante el porcentaje Si están allí un tiempo Y segundo Te baja los ingresos Porque destruyen la tierra La estropean Etcétera De hecho Si os fijáis Si está mucho tiempo En un territorio Veis como en el mapa de campaña Se va deteriorando Y se va poniendo oscuro Y como si estuviera quemado Y bueno Aquí formo un ejército Con mi general Para que no me lo ataquen Es en mi ejército moro Y bueno Pasamos Estaba yo ahí Decidiéndome Si ataco A los moros Ahí en Cerca de Sevilla Si no los ataco Bueno Estaba ya ahí No estaba muy seguro La verdad Y bueno Como no quería ver A este tipo más A este traidor Pues decidí Atacarle ya Con ese ejército Que tenía ahí Aquí veis Que estoy ya Parando un ejército Por fin Hace mucho Que no preparo Un ejército En el medieval Y bueno Cojo arqueros Proyectiles Con más alcance Alante Luego Pongo a los A los hostigadores Y ya más atrás En la última fila Ya pongo A mi infantería normal Veis que Este ejército Rebelde Bastante bueno Tengo que deciroslo Está formando En una colina Y Vamos a ver Si podéis evitar Darle ventajas Evitadlo Que he hecho yo Voy a mover ahora mismo A todo el ejército A una altura similar Aquí A la derecha Donde veis ahora Aquí Mueva al ejército Porque no pienso Atacarle De De tú a tú Subiendo una colina Es una tontería No Mejor que no lo hagáis Yo lo recomiendo A no ser que tengáis Una superioridad Abrumadora Etcétera Etcétera Yo os recomiendo Que no lo hagáis Moved el ejército No seis perezosos Que os ahorráis Muchas bajas Tranquilamente Vamos Vamos Bueno Aquí yo he estado observando Como Como son las unidades Del enemigo Como ven Son bastante buenas Bastante Bastante Buenas La verdad Eran mis tropas Hijos de la gran Y bueno Tienen más tropas Ahí en el bosque Esto hay que decirlo ¿No? Bien Subo velocidad Para que se muevan Las tropas Porque si no Estamos aquí Hasta mañana Y bueno Os comento Mi plan Era utilizar A estos hostigadores Con la Ya común Táctica Mía Que Ya me soléis Ver bastante Que es la de Usar a mis tropas A mis jinetes Rodeando al ejército Enemigo Y atacar al general Por la espada Para eliminarlo Y bajarle la moral Una barbaridad A los A los Hombres A las tropas Del ejército Enemigo Y es muy útil Es muy muy útil Yo creo que No hace falta ni que lo diga Creo que ya sois Conscientes de que es muy útil Porque en todas las batallas Que lo he usado Pienso que no me equivoco Diciendo esto Creo que gané Todas Si Yo diría que si Que gané todas Haciendo eso Y Además Muy rápidamente Con muy pocas bajas Y bueno Es muy efectivo Y yo ya me estaba empezando A preocupar un poco Iban a Mandar las tropas a andar No quería que se cansaran Porque además Se cuesta arriba Pero Ya estaba un pelín preocupado Pues estos Me están hostigando Me van a avanzar No van a avanzar Y bueno Decidí Que corrieran ya un poco Si os fijáis ahí Al fondo Ya están Ya está su general Encarado con mis jinetes Y bueno Ya preparando para disparar Bueno Para disparar Patearles las lanzas Y bueno Haciéndolo ya Lo que pasa es que De frente no es tan efectivo Es efectivo Siempre es efectivo Pero Si les podéis pillar Desde un flanco Desde un flanco Derecho Mejor Desde su flanco derecho No desde el nuestro O sea Nosotros A la izquierda No como estaba haciendo yo ahí Que él estaba Me estaba orientando Hacia la derecha Hay que orientarse Hacia donde no tienen escudo Que es la derecha Que es donde tienen el arma Y ahí es donde hace más daño Si puede ser por la espalda Mejor Ahí mis tropas No me estaban haciendo caso A los malditos jinetes Y era por lo de huir Y bueno Lo quité Y lo manejé manual Ya que el ejército Se estaba moviendo Si echáis un vistazo Al minimapa Se puede ver bien Que no hay problemas Me están ni hostigando Ni nada Y bueno Bien todo A mí me pasé un poquitín La verdad Me emocioné demasiado Y me acerqué de más Los jinetes ya no tienen lanza Ya está muy Muy mal la cosa Y decidí huir Porque A ver Son cinco Si ya sé Son cinco Pero tienen ahí Más caballos Bastantes más caballos Y no solo por eso Sino que Siendo cinco Te pueden hacer mucho daño Incluso pueden ganarte Es cierto Te pueden ganar Es muy difícil Claro Pero poder Pueden ganarte El caso es que Después de un momento De huida Ya dije Va venga Coño No me van a ganar Me van a matar mucho Vale Pero no me van a ganar ¿No? Y bueno Ya le eché Un par de huevos Y me fui pa'lante Bueno Aquí ya empiezan A hostigar Me tengo a mi caballería pesada Orientada Hacia la izquierda Porque vi que En la izquierda Tenían tropas más ligeras Y sin lanzas Y bueno Aquí lo veis Vi Son demasiados A ver Son 10 a 1 Tranquilamente Van de sobra Deberían Pero bueno Aún perdí bastantes caballos Con la tontería Bien Ahí lo que me gustó Es que mataron A toda la caballería Que tenían Al centro De mi formación Y decidí que Había que dejarse de tonterías Aprovechar Que no tenían su caballería Y si no tienen caballería No pueden maniobrar Y dije Bueno Ataque total Voy a poner A mis A mis ballesteros A un flanco A la derecha En esta ocasión Y nada Ataque total Con toda mi infantería Ya veis que mandé a atacar A mi caballería Donde tenían sus tropas ligeras Tropas entre comillas Más ligeras Porque son tropas Bastante buenas Simplemente Había una de jabalineros Normales Que bueno Eso sí que tienen lanzas Pero lo demás Serán ballesteros Y jabalines Rusitanos Que tienen espada Así que bueno Decidí mandarla allí Y qué coño Jeje Los caballeros mercenarios Estos Son muy 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 Caros Así que si mueren Unos cuantos Bleh Pagamos menos Así que bueno Siempre hay que mirar La parte positiva Ahí ya veis Que me dejé tonterías Ataque total Como dije antes No les quería Dar tiempo a nada Y bueno Aprovechando el caos Estoy volviendo Un jugador del caos No un jugador Organizado Como era Antes Y bueno Como veis Aquí utilizando Mi caballería Para hostigar Su retaguardia La caballería mercenaria Lo estaba haciendo De lujo La verdad Perfecto Es muy muy buena La caballería mercenaria Obviamente cara Sí Muy muy cara Unos 700 De mantenimiento Creo recordar O algo así No creo que se agere Sinceramente Suena mucho La cifra 700 Y creo que por algo es Bueno Hay jinetes Que le sobreviven Lo malo es que Sus jinetes Sí que tienen lanzas Los míos ya no Ahí tienen ventaja Pero bueno Está todo bastante bien Si os fijáis Al haberme Cargado a su general Están todos Desorganizados Ya de por sí Y bueno Huyen enseguida Están luchando Muy mal Como repito Muy mal organizados Veis que no tienen Una formación decente Y nada Aprovechar esos momentos Es lo que hay que hacer En estos juegos Y bien Bueno Avanzo a los Ballesteros Porque ahí no hacían nada Pero bueno Vi que podían atacar ahí Y Ahora no Pero Un poco O después No sé si ahora A ver A ver A ver Ahí estaba persiguiendo No hay problema Es que había un momento Que paraba a los ballesteros Que le pasen de correr Para disparar a la caballería Y hacerle bastante mal Pero bueno Aún no fue Aún no fue Nada Yo ya Tengo ya Mala memoria Bueno Ya acabando Con el ejército enemigo Ya visteis Una auténtica Masacre Bajas Muy pocas bajas Matamos a Muchos la verdad Pero sobre todo Muchísimos prisioneros Es lo que tiene Esta táctica De ir a Por el general Primero Que te da Muchísimos prisioneros Una ventaja De la batalla Brutal Pero brutal Y bueno Haciendo prisioneros Calculo que unos 800 Y pico Casi 900 Ah 800 Dejemoslo en 800 A ver A ver Ay Dios mío Eso crece muy rápido Igual 820 Eh 850 Vale Tirando a 900 Como dije al principio Y bueno Ahí tenéis Una muy buena victoria Prácticamente Solo tuve que matar A 300 Matar Lo que es matar Todos los demás Fueron Fueron capturados Así Así de simple Es muy muy fácil Ganar así Las batallas Simplemente Hay que aprovechar Los momentos Para hacer el Zaska Y Si lo hacéis bien Victoria asegurada Y bueno Ahora el plan Que estaba Que estoy señalando ahí Con el ratón Estaba Bueno Era Atacar Granada Con un ejército Capturarla Esperar que Fuera un ejército A por Granada El que tiene en Córdoba Vencerle Esperar que viniese Otro ejército De los que tiene Por Sevilla Que me venciera Y luego enviar Yo el que tengo Y estoy Mejorando Y reclutando En Murcia Vencerles Y Ir a por Córdoba Ya que serían Dos ejércitos Menos Mamelucos Menos Uno o dos Que pudiera cargarme Con el Con el ejército Que tengo allí En el En el Tajo Creo que es En el Tajo Si está por Sevilla Debe ser Guadalquivir Debería No es el Tajo Que está en Toledo Vale No está demasiado bien He hecho En los Total War La situación De las ciudades Tampoco Pero bueno Tampoco Me voy a quejar de eso Bueno Pasando turno Ahora Los moros Creo que Iban a mover su ejército Hacia el oeste Creo 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 Ese ejército Que tiene en Toledo Me refiero Que si os fijáis La IA Lo que razonó Es Vamos a rodear Al ejército Que tienen En el Tajo Para hacerles daño Que pueda Y bueno Que nos sea más fácil Pasar las tropas De una De una orilla De una orilla A otra En el río Es mucho más fácil Cargarse un ejército Rodeado Ahí Portugal Nos Nos bloquea Y aquí Bueno Este ejército De los moros Se Se embalentona Pero bueno Porque no saben Que tenemos un ejército Detrás Y no Igual no lo hacía A mi me da igual Son mercenarios De estos que Si no hay que pagarlos Por mi mejor Vale Así que No hay problema Además Bueno Eran 19 Es una gran pérdida Vamos A lo que me refiero Ahí visteis Retroceden ya Miedo Miedo me tienen Y nada Supongo que ya En este turno Voy a poner En asedio Granada Vamos a Asediar La ciudad No se si En el En el siguiente Capítulo Luchamos Luchamos En Granada Si En el siguiente O en el siguiente En uno de esos Ahí veis que Que paso Lo que dije Antes de Pasar el turno El ejército Para rodearme Lo que pasa es que Se me hizo raro Porque Juraría que no tenían General Y este si tiene general Eso se me hizo un pelín raro Pero bueno No hay problema Y bueno Volvemos ya A la batalla Vamos a ver Tengo dos tropas De jinetes Muy bien Tengo muchos Hostigadores Muy bien Primera fila Pongo a toda la infantería Porque yo tengo Una en la cero No vale la pena Mantener posición Fuego a discreción Y que aguanten Caballaría pesada Derecha Hostigadores Izquierda Ellos tienen Turcomanos Creo que se llaman Bueno Jinetes arqueros Estaba probando La formación De círculo cántabro Para ver si Me mataban a menos Creo que funciona Pero claro Pierden movilidad Y Tiran lanzas No tienen mucho alcance ¿No? Quería Separar a estos Turcomanos Fuera como fuera De la manera Que hiciera falta Para que no Interviniesen en la batalla Lo conseguí Ahí tiene Su caballería ligera Que va Ahora a ir A por mi caballería pesada Y yo me descuido Y no le di a cargar Con la caballería pesada Eso fue un Gran fallo Por mi parte Y más Que no aproveché Que teníamos Bueno Si que cargué Si que cargué Pensé que no Había cargado Cuando estaba jugando Esta batalla Tenía que haber cargado Antes Porque no sé Siquiera Si pusieron Las lanzas En ristre La verdad Tenía que haber dado Doble click Le di uno Como pudisteis ver Pero bueno Ganar ganan Pero tienen muchísimas Bajas Con los jodidos Moros Muy buena caballería Mora ligera Porque no es caballería Pesada Eso que veis ahí Es caballería ligera Se me hizo bastante raro La cantidad de bajas Que sufrimos Y como dije En el capítulo anterior La táctica Que más estoy usando ahora Rodear con jinetes Y cargarme al general Super eficaz Así que Porque no seguir haciéndola Con lo cual Voy a por ellos Como No es normal Ya le quito La 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 opción De Perdón Que no soy A ver Le quito la La opción De que huyan ¿No? Por estar cerca Y nada Matarlos Por la espalda Muy efectivo Aunque esta caballería Es súper buena La caballería De los moros Y aquí ya bueno Un poco que de lanzas Por delante Por detrás Por arriba Y por abajo Ya no pueden hacer nada Van ahí Es cuestión De tiempo Que no era general Yo ahí cometí un error No tendría que haber mandado La caballería Tendría que haber dejado Que maturilla En su posición Y aquí Aquí aún no Esperad Esperad Es que fijaos en esos guerreros Tribales Que guapos están No lo recuerdo Haber visto nunca Están como retocados Me gustan Están muy muy chulos La verdad Y además Son muy buenos Los cabroncetes Y bueno Queda general Y bueno Otros dos más Que ni se ven ya Pero nada Va a morir En poco tiempo Ahí ya Mi caballería La utilizo pues Para Perseguir Más que otra cosa Esto ya está ganado Y bueno Es cuestión de tiempo Me ha sido un poco Que me muriesen Tantos caballos La verdad No tenía pensado No pensé Que fuera a ser Que fuera a pasar eso ¿No? La caballería Pesada Cristiana Esta Que tenemos Todos los países Occidentales En el Steinsteel La caballería De Cotama De Maya La temprana Es muy muy buena Es muy 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 buena Pero Oye No sé Esa caballería Ligera Mora Era también Muy potente Por lo visto Y bueno Aquí haciendo uso De mis ballesteros Por una vez Le tengo un poco De manía yo A las ballesteros Es por el simple Hecho de que Los puñeteros No pueden disparar Detrás de las filas Aliadas Y siempre tienes Que estar pendiente De ponerlos A los flancos Delante Y es muy Muy incómodo Usarlos La verdad Para mí por lo menos Es mucho más cómodo Usar arqueros Evidentemente Y bueno Esta batalla Ya va a llegar A su fin Cargas de caballería Hasta que estos Se rindan Estremecidos Vacilantes Ansiosos Estremecidos Vacilantes Ansiosos Así durante un rato Y bueno Ya luego se rinden Y victoria Otra buena victoria Aunque Ya es La verdad La verdad es que Los monos Tenían muchos ejércitos Y yo estaba un poco Preocupado Y No sé No me parecía Demasiado justo Que ellos fueran capaces De mantener Cinco ejércitos Y yo manteniendo Dos ejércitos Ya Ya sufro Pero claro Hay que tenerlo en cuenta Esos ejércitos Full stack Full stacks O sea Enteritos Enteritos del todo Los peto Pero Muy fácilmente Como podéis ver aquí Como pudisteis Ver en otros capítulos Son muy fáciles Y eso es porque No tienen Muy buenas tropas En los ejércitos Por eso pueden mantener A tanto Yo en cambio Estoy intentando Mantener Tropas Caras Pero buenas Que me ganen batallas Y eso se nota Lo que va a joder Es En el bolsillo Ahí huele bastante La verdad Los ejecuto Como viene siendo común Y bueno Ahí quedan No puedo moverlos Voy a enviarlos a Toledo Más adelante Y Nada Provecho Van a Construir mis primeras Unidades de artillería Que ya era hora Tenía que haberlo hecho Hace mucho Antes Mucho tiempo Pero bueno Es lo que hay Bueno Ahí no sé No sé por qué saqué a todo el ejército Porque con Con el simple general Me hubiera llegado Me hubiera sobrado Pero bueno No había suficientes puntos de movimiento Como para no preocuparme ¿No? Y bueno Estamos aquí Intentando eliminar Unos cuantos rebeldes Aquí Fue muy gracioso Pena que no esté en live Dije Voy a mandar a este ejército Que si me cargo a eso Seguro que me va a aparecer un general Recomendado Y justo ahí me aparece Fue curioso Y además Fijaos en la lealtad Que tiene 8 puntos de lealtad Sobre 10 Es muy muy bueno Me cunde mucho La verdad Y bueno Estamos ya en el final del capítulo Estoy ya preparando todo Para el comienzo del siguiente Ya sabéis que yo siempre Dejo todo preparado Para que En el siguiente capítulo Solo le tenga que dar A pasar turno Y no me tenga que preocupar De nada Y ya Viendo los movimientos De la IA Acordarme de todo lo que hice ¿No? Aquí observando un poco Si había algo interesante Algo fuera de lo normal ¿No? Ahí veis 5 ejércitos Tranquilamente Enteritos De los moros Y bueno Aquí ha acabado el capítulo Así que nada chavales Un saludo Y nos vemos